Las especies, además, por definición, son especies que comparten dos medios acuáticos diferentes, el medio marino y el medio fluvial. Algunos de ellos vienen al río del mar para agarrar, como salmón, seatrout, lampreys, otros vienen al río para alimentar y regresan al río del mar para agarrar. Así que, hielos, mullet, flounders y demás, hacen eso. Los servicios en que se meten luego garantizan suministros alimentarios y garantizan la prevención de costumbres, de tradiciones culturales alrededor de todas estas especies. Bueno, por un lado, en lo que al pescado dice respecto, es notórico y conocido la tradición, diría centenaria, de la pesca de lampreya y del consumo de lampreya con platos tradicionales subejamente conocidos. Ellos mismos sirven como alimento en las redes tróficas marinas y también lo que hacen es limitar la producción de algunos elementos del plácton marino, por ejemplo, que utilizan como alimento. Por lo tanto, hay una interconexión importante. Digamos que son el nexo entre el río y el mar desde el punto de vista del funcionamiento ecológico. Yo soy Martín O'Brien, soy el Mollacón Café, que está detrás de nosotros, y es en los bancos del Barrow River en St. Mullins. Hacemos un gran negocio aquí con los chicos que vienen a la pesca para el Trói Tchad y se ha convertido un centro real de turismo. La gente está fascinada en que se encuentran estos peces, miran a ellos, medan a ellos, y ponerlos en el río. Los números que vienen aquí para el Trói Tchad son fenomenales. Y es una cosa nacional, no es locales. Es locales, sí, pero también es del norte, de Cork, muchos de Cork aquí el otro día, toda una ganga de ellos. Bueno, pues yo cuando tenía 18 años iba a pescar a Luya, llevaba un bocata de chorizo y bebía agua de Luya. Ahora, evidentemente, no podría hacer eso, no me atrevería a hacerlo. En mi familia, siempre bebíamos de la Lose, siempre bebíamos de los repas, de las fiestas, un momento de partage, un momento donde se encontraban todos. De la calidad física o de calidad física, de obstáculos a la migración. A veces, algunas especies son bastante pescadas. Entonces, al valorarmos estas especies, desde el punto de vista cultural y socioeconómico, estamos a contribuir para su conservación. Por ejemplo, los poesos que tienen valores patrimoniales y culturales, son un poco como los vecinos ancianos que queremos preservar la arquitectura, porque no podríamos hacer eso. Por ejemplo, si tenemos los esturjos, es una especie que tiene más de 200 millones de años, que es contemporánea de los dinosaures. Son una especie que tiene un pasado y, espero, y un futuro fructúe. Música